El apóstol San Juan escribió, No tengo mayor alegría que el que mis hijos anden en la verdad. El Espíritu Santo, cuya venida conmemoramos hoy, ha venido para guiarnos a toda la verdad. Y Jesucristo nos dijo que es la verdad la que nos hace libres. No solo la verdad intelectual, que es ciertamente muy importante, sino sobre todo la verdad que es experiencia vital, verdad vivida. El homeschooling tiene muchas vertientes, es un fenómeno complejo y diversificado, que creo que es por lo que constituye un fenómeno tan atractivo para la comunidad académica. Pero para mí también tiene un elemento profético esencial. Y es que el Espíritu Santo está haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres, como dice el profeta Malaquías, al final de su libro. Y que esto constituye una expresión de bendición de Dios para la nación. También considero que este congreso es una bendición para nuestro país y para la comunidad de países aquí representados. Y quiero agradecer al Comité de la Organización, y a Acioira en especial, el privilegio de poder compartir sobre homeschooling como una alternativa educativa. El homeschooling es un tema de palpitante actualidad en este momento en la sociedad española. Solo en las pasadas semanas se han producido acontecimientos muy relevantes para nuestro movimiento. En primer lugar, me gustaría mencionar la primera tesis doctoral dedicada íntegramente al análisis de homeschooling en España defendida con éxito el pasado 27 de abril por el profesor Carlos Cabo en la Universidad de Oviedo. Y que es un exponente del acreciente interés del mundo académico por esta opción educativa. En España ya se han celebrado dos congresos universitarios sobre homeschooling, uno en Valencia, otro en Navarra, y está planeado un tercer congreso en noviembre en Madrid. También la declaración del Vaticano ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el pasado 24 de abril, de la que cito textualmente, hay alrededor de 250.000 escuelas católicas en todo el mundo. Las escuelas católicas ayudan a los padres que tienen el derecho y el deber de elegir las escuelas, incluido el homeschooling, la educación en el hogar, y deben tener la libertad para hacerlo, que a su vez ha de ser respetada y facilitada por el Estado. Fin de la cita. Aunque podríamos dedicar el resto de la presentación a comentar la significación de este posicionamiento, lo que me gustaría destacar aquí es la visión de que la función escolar y pedagógica debe estar al servicio de la familia como principal agente educativo en la formación de los hijos. Y el tercer ejemplo de la relevancia y actualidad del homeschooling es la publicación del libro Educar en Familia por Ana Ferrer, una madre homeschooler de 15 hijos, residente en Cataluña, que ha escrito este utilísimo libro. Cuando uno piensa en el homeschooling, uno piensa necesariamente en familias concretas. Homeschooling no es un concepto abstracto, son familias que por diversos motivos o circunstancias, y teniendo como máxima prioridad el dar la mejor educación posible a sus hijos, asumen la responsabilidad de cumplir los objetivos éticos y constitucionales de dar una educación integral que atienda a las dimensiones intelectuales, afectivas, sociales, físicas, creativas y espirituales de sus hijos. En nuestro caso, mi esposa y yo tenemos dos hijas, la mayor ya en la universidad, estudiante de periodismo en King's College, en Londres, y cuya experiencia se describe en las actas del Congreso. Y la menor, aún en casa, completan su estudio de secundaria, también en el sistema británico, y estudio de piano en el conservatorio. Las dudas que tuvimos al principio han dado paso a un profundo convencimiento respecto a las excelencias de este modelo educativo que ha permitido a nuestras hijas asumir el rol principal de su propia educación. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a Rick y Darlene Sinclair, aquí presentes, padres homeschoolers con nueve hijos, y dos de ellos les acompañan, y pastores de una iglesia evangélica en Madrid, pero en Madrid, Nueva York, por la inspiración y apoyo que han sido para nuestra propia familia y para muchas otras familias en España. Hoy día hay más de tres millones de familias en todo el mundo que escogen educar en casa a sus propios hijos, de los que aproximadamente 3.000 familias lo hacen aquí en España. Este colectivo de familias representa un abanico de todos los colores políticos, ideológicos, religiosos, profesiones y capas sociales, de hecho forman un verdadero microcosmos de la sociedad española en toda su diversidad y pluralidad. En España existen varias asociaciones de homeschoolers, como por ejemplo la Asociación para la Libre Educación. El homeschooling es un fenómeno educativo de primer orden que se encuentra reconocido en la legislación de la gran mayoría de los países occidentales, pero no en España. En España los homeschoolers son perseguidos, denunciados, llevados ante el juez y amenazados con que una autoridad que pretende que sabe lo que es mejor para nuestros hijos no retire la paz y potestad. Puede ser hasta cierto punto compensible, pero del todo injustificada, la tendencia de las autoridades de nuestro país a equiparar el homeschooling con el absentismo escolar, truancy en inglés, y asumir que los padres hacen dejación de sus deberes al no enviar a sus hijos a una escuela convencional. En el fondo hay una incoherencia de tipo lógico, porque educación y escolarización no son la misma cosa. En España y sus comunidades, felizmente, existe la figura del defensor del pueblo que atiende quejas de la ciudadanía cuando el poder se extralimita en el ejercicio de sus competencias. Así, por ejemplo, el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ante las cámaras de Canal Sur, expresó lo siguiente. El homeschooling no es un caso de absentismo escolar, sino una educación alternativa, porque lo que dice la Constitución es que el niño esté formado. La escolarización ya se habla en lo que es el desarrollo de la Constitución, que es la legislación, digamos, de enseñanza. Por esto, tengo que decir que esas situaciones hay que abordarlas desde la legalidad para que los padres estén tranquilos y para que también la educación del chaval se vea reconducida vía centro académico hacia la titulación que se requiere. La misma opinión comparten los defensores del pueblo y de otras comunidades a quienes los homeschoolers hemos tenido que acudir para expresar el acoso e indefensión que venimos padeciendo. La legislación internacional de homeschooling está ampliamente reconocida. En el Reino Unido, por ejemplo, que ha inspirado buena parte de la legislación educativa... En la última década, ¿por qué no? La legislación educativa británica no ha inspirado a nuestras autoridades para reconocer también el homeschooling. Siempre se ha considerado una opción válida. Los padres de los niños en edad escolar le darán una educación eficiente y a tiempo completo adecuada a su edad, habilidades, aptitudes, ya sea mediante la asistencia regular a una escuela o de otra manera, at school or otherwise, es decir, en la escuela o a través de una educación alternativa. El resto de nuestros vecinos, Francia, Italia, Portugal, Irlanda, y si cruzamos el charco, por supuesto Estados Unidos, Canadá y los demás países anglosajones reconocen esta opción. La legislación portuguesa, para no ir más lejos, establece que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y prevé tres formas de desarrollar esta educación, pública, privada y en familia. A la luz de estos hechos, el caso de España es una extraña anomalía en el mapa pedagógico de nuestro entorno histórico y sociocultural más inmediato. Y, sin embargo, hay ocasiones de encuentros con las autoridades que nos han dado esperanza. Para concluir, ¿puede un niño o niña ser educados recibir una formación integral sin ser enviados a una escuela, al menos al concepto de escuela que existe actualmente? La respuesta, desde la experiencia de miles y miles de familias en todo el mundo, y del cada vez más numeroso grupo de familias en España, es un rotundo sí. Para mí, como padre homeschooler y como pedagogo, la educación en familia representa la educación en estado puro, libre de intereses ajenos a la propia dinámica educativa, y simple y llanamente un padre, una madre que reconoce en el extraordinario regalo que son sus hijos y que establecen con ellos una relación educativa, protegiendo y promoviendo el gozo de aprender juntos. A las autoridades españolas pedimos, con humildad, pero encarecidamente, que no sofoquen esta iniciativa de familias educadoras en nuestro país. Una opción que está ampliamente reconocida en los sistemas educativos internacionales y que complementa el abanico de opciones educativas que las familias puedan elegir como primeros responsables en la educación de sus hijos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos